Mi nombre es David Correa y soy el gerente de Más Capacidad. Más Capacidad ayuda a las personas con algún tipo de amputación en su cuerpo y los acompaña en sus procesos de duelo a través de un acompañamiento emocional y de unos tipos de prótesis que les ayuden a aliviar un poco ese peso. Tenemos la línea de los productos hechos a la medida, que son los dedos, las manos, las prótesis faciales y la línea de las prótesis de senos. Para nosotros el reto siempre ha sido tener un producto que compita a nivel mundial, que en cualquier feria internacional donde nosotros podamos estar, esos productos cumplen con los estándares que se encuentren. Cuando apareció esa primera persona para hacer una prótesis no tenía ni idea de qué era una prótesis o cómo se hacía. Pero al momento en que apareció esa primera persona me tocó empezar a averiguar sobre materiales, sobre procesos, apareció otra segunda, otra tercera y cada vez digamos que el reto se fue creciendo. Y técnicamente exigía cada vez más. Entonces ha sido para mí un proceso de investigación constante, más que cualquier otra cosa. Entonces el SENA empezamos a buscarlos el año pasado, en el 2017. ¿Cierto? Los empezamos a buscar, nos pareció muy interesante. Logré contactarlos, nos contactaron con Tecnoparque y me di cuenta que tenían a disposición una cantidad de herramientas, tanto técnicas como humanas, que nos podían enriquecer mucho el trabajo de nosotros. Y las cosas empezaron a fluir, empezaron a fluir y empezaron a cubrir las necesidades que teníamos de desarrollo en ese momento. Nos sentimos muy orgullosos de saber que exista una institución que a nivel nacional apoye empresas y proyectos y desarrollos e investigaciones con un alto impacto. Y además con el nivel tan alto que ellos tienen, tanto en las personas que trabajan y que en este caso nos han apoyado, como en el nivel tecnológico. Porque sabemos que estamos compitiendo en este momento en un sistema tan global, necesitamos tecnología que igualmente esté al nivel de la tecnología que existe en el mundo. Y con ellos hemos sentido eso, que la tecnología que tiene el SENA nos ha permitido desarrollar el producto como si se estuviera desarrollando en cualquier otra parte del mundo con los mejores estándares.